el enlace que me enviaron para panelistas. Sí, yo lo acabo de rectificar y lo tiene él. Bueno, yo creo que, bueno, ¿Sonecita, puedo dar inicio? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por atender la invitación del día de hoy. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Edgar Figueredo. El doctor Edgar Figueredo es colombiano, pero radicado en Estados Unidos. Es profesor asociado de cirugía mínimamente invasiva, de simulación médica del Hospital de Veteranos de Seattle y profesor asociado de la Universidad de Washington. Gracias, doctor, por atender esta invitación. Sé que ha sido difícil para usted porque en este momento son las 4 de la mañana en Seattle. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Por favor, como le prometí a la doctora Ordóñez, espero que todos le den las gracias a la doctora Ordóñez por haberme convencido de levantarme a esta hora a presentar esta charla. Muchísimas gracias también al doctor Oscar Guevara, que es el presidente de la sociedad, a los doctores Robin Prieto, Fabio Vergara, Nayib Zurita, Liliana Caicedo, Rafael Hernández y Arnold Barrios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de colesistectomía laparoscópica difícil. ¿Es la conversión a cirugía abierta la mejor opción o no lo es? Para los que están esperando con esta charla muchísimos videos de operaciones difíciles y de operaciones heroicas, no voy a presentar muchos videos. Así que los que estén en eso no va a ser así la charla. Pueden devolverse a dormir. Lo que voy a hacer es hacer énfasis en el juicio quirúrgico, que es creo que lo más importante y con lo que ganamos con experiencia en los años. Empecemos con este video. Este video es de mi amigo el doctor Benjamín Clark. Es una paciente de 62 años. Tuvo una tomografía computadorizada. Y la estaba operando a las 10 de la noche, un viernes. Él no hace cirugía robótica, sino que hace cirugía laparoscópica solamente. En este video parece que hubiera una fístula colesistogástrica. Ese es un endokitner que abierto o en laparoscópica nos ayuda bastante para la disección, pero realmente no se puede hacer mucho. Por varios minutos, este video está obviamente editado, pero sigue tratando de desprender la vesícula del estómago y no puede realmente ganar demasiado en la disección. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos en una cirugía laparoscópica de vesícula para convertir? Este es el estudio de los doctores Rothman y colaboradores. Estos son los factores que ellos encontraron. El grosor de la pared de la vesícula de 4 a 5 milímetros, una vesícula esclerotrófica, edad mayor de 60 a 65 años, sexo masculino, colesistitis aguda. En este estudio, ellos no encontraron que la diabetes o la leucocitosis fueran factores fundamentales, como sí lo encontró el estudio del doctor Yang. Y además le añadió una cirugía anterior, incluyendo una colesistectomía parcial. También, si hubiéramos colocado un tubo de colesistostomía percutánea, una vía biliar gangrenosa, una vesícula biliar gangrenosa perforada, un síndrome de Miritsi, una fístula y cirrosis. Cuando uno encuentra una vesícula biliar muy difícil de disecar, la cirugía va a ser difícil, bien sea laparoscópica, robótica o abierta. Algunos abogan, porque se trata de hacer una disección fundocística, top down, como dicen en inglés. Sin embargo, Seijet no recomienda, porque de todas formas, cuando no hay una muy buena tracción, la lesión de la viabilidad se puede presentar por la tracción que se hace hacia arriba y no lateral, y se entra a la placa cística, y usualmente la lesión no va a ser en el colédico, sino del hepático derecho. Entonces, es otra forma de tratar de hacer la disección de la vesícula, pero no quiere decir que sea la mejor opción. De todas formas, se pueden correr más riesgos de efectuar un daño de la vesícula biliar. Cuando vamos a operar uno de estos pacientes, en que estamos pensando que va a ser una vesícula difícil, porque lleva demasiados ataques de colesistitis, tenemos que saber si la colesistitis es aguda o es subaguda. Si es menos de 48 horas, las guías de Tokio nos indicaban que era mejor operar durante la misma hospitalización, pero cuando son mayores de 48 horas es mejor esperar a que la inflamación pase. Hay mayor incidencia de que se pase a convertir a cirugía abierta, y en cirugía abierta la incidencia de daño de la vía biliar es mayor. No estamos hablando de la incidencia que pasó en la curva de aprendizaje de hace 30 años. Esto es algo que tiene sentido común, porque todo el mundo empieza la paroscópica en estos momentos, muy pocos van a empezar una cirugía abierta, y cuando ven que está difícil la disección, pasan abierta, y cuando pasa abierta no quiere decir que la cirugía es más fácil, la anatomía no ha cambiado, y se presenta la lesión de vía biliar. Primero, debemos tener una tomografía o un ultrasonido o ecografía preoperatoria. Yo tomo los dos. Los pacientes acá cuando llegan a urgencia siempre reciben una tomografía. Es fácil de llevar al paciente al tomógrafo. Para un ultrasonido se necesita un técnico, entonces el técnico no va a venir en la madrugada. Si puedo, siempre tomo la ecografía. Tiene una mejor forma de visualizar el grosor de la pared de la vesícula biliar. Y los cálculos. Entonces, si tenemos una reconstrucción en tercera dimensión, pues sería ideal, pero muchas veces no va a ocurrir así. Esta es una colangiografía, y esta es la reconstrucción en tercera dimensión. Esta no es una vesícula biliar común. Este es un remanente de una colesistectomía parcial de hace casi 30 años, 29 años. En una paciente que llega nuevamente con dolor, con leucocitosis. Si tenemos tiempo, podremos ver el video al final de esta cirugía. Entonces, ¿qué ocurre cuando estoy operando la vesícula biliar y encuentro que está muy difícil? No estoy progresando con esta cirugía. Sigo, 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 sigo tratando de disecar. Utilizo todos los medios que puedo, todas las herramientas que puedo. Bueno, estoy hablando de cirugía laparoscópica. Todavía no estoy en cirugía abierta. Entonces, decido, bueno, de pronto necesito colocar más puertos, más trócares, para tener una mejor separación, obtener una mejor visualización. Pero a veces lo que necesito es un mejor ayudante. Y a veces ese mejor ayudante puede ser mejor cirujano que yo. Entonces, de pronto lo que necesito es eso, un mejor cirujano. Si tengo el recurso de efectuar una colangiografía intraoperatoria, todos sabemos que es una buena herramienta, pero también a veces tenerlo a las 2, 3 de la mañana o un fin de semana no es factible. Y a veces, así lo tengamos, no podemos efectuar la cateterización del conducto cístico o a veces no identificamos el conducto cístico y no sabemos si podemos cortar y lo que estamos cortando es la vía biliar principal. El verde de endocianina que ha sido usado por muchísimos años, pero ahora está en boga desde que lo colocaron en la plataforma tipo Firefly en el robot y algunas torres de laparoscópica también lo tienen. Es una muy buena opción. Algunos bogan porque se inyecta el verde de endocianina intra-biliar y no intravenoso, como usualmente lo hacemos. Cuando lo hacemos entrevenoso, recordemos que es mejor inyectarlo unas 2 a 3 horas antes de efectuar la cirugía porque si no, el hígado va a tomar todo el verde de endocianina y brilla bastante. Cuando se inyecta directo, como si estuviéramos haciendo una colangiografía intraoperatoria, el problema es que si hay una fuga del verde de endocianina, también va a producir demasiado contraste y no tenemos una buena visualización. Estas son las dos cosas que podemos hacer, pero también no siempre se pueden hacer. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es tener una muy buena retroalimentación. Entonces me voy a preguntar, bueno, ¿qué tan buen cirujano laparoscópico soy yo para seguir haciendo esta cirugía? Pero ¿qué tan buen cirujano laparoscópico soy en realidad? No como yo creo que soy, porque todos sabemos la pregunta de quién es el mejor cirujano, qué podemos hacer, pero es muy difícil cuando estamos en una situación de estrés de tener esta retroalimentación. A veces es alguien que nos puede decir si realmente soy bueno para seguir con esta cirugía. Y para llegar a saber qué tan bueno soy, hemos tenido que tener muchísima experiencia y tener un muy buen juicio quirúrgico. No estoy hablando de habilidades quirúrgicas, porque hay residentes y hay felos que son muy, muy buenos, pero no tienen la experiencia que tiene un cirujano joven y tampoco tienen el juicio quirúrgico de un cirujano con experiencia. Entonces, en este momento es cuando necesitamos a alguien que nos diga si realmente podemos seguir avanzando con esta cirugía o empieza a decirnos, de pronto tenemos que hacer algo, de pronto tenemos que convertirla. Pero ¿sería bueno convertir a cirugía abierta? ¿Voy realmente a ganar algo con esto o no? ¿Cuáles serían las ventajas de convertir a una cirugía abierta? ¿Puedo palpar las estructuras? Sí, claro, tengo la facilidad de tener tacto. Es importante en cirugía laparoscópica e importante en cirugía robótica, sobre todo en cirugía robótica, que no tengo un buen sentido del tacto, aunque cuando se tiene un poco de experiencia en cirugía robótica con los años, se empieza a tener un poquito de sinestesia y con los ojos parece que pudiéramos sentir que estamos tocando algo, pero si cerramos los ojos un momento eso no existe. Entonces, ¿tengo ultrasonido en los dedos para realmente discernir lo que estoy palpando y saber lo que está un poquito más profundo, si realmente es una estructura importante o puedo seguir efectuando la disección? No lo tengo. ¿Puedo usar un ultrasonido intraoperatorio? Bueno, si no tengo colangiografía intraoperatoria y no tengo verde en la oceanina, seguramente no voy a tener ultrasonido intraoperatorio. Y si lo tengo, ¿lo sé manejar? Esa es la otra pregunta. ¿Puedo usar un ultrasonido intraoperatorio? Obviamente, voy a tener mejor control del sangrado, mucho más rápido. Puedo colocar pinzas, puedo colocar clamps y voy a obtener un control del sangrado y obviamente también estructurar es mucho más fácil. Entonces, sí, claro que tiene ventajas. ¿Puedo separar mejor? Sí, también puedo separar mejor, a menos que el ayudante tenga las manos enormes de algunos y no podamos colocarlos. ¿Y de qué lado del paciente me encuentro? ¿Estoy del lado izquierdo en que no tengo que inclinarme o estoy del lado derecho y cuando me inclino, entonces puedo hacer sombra? Entonces, a veces usar una mejor fuente de luz puede ayudarnos también para realmente ver una vez haya convertido a cirugía abierta. ¿Puedo ver mejor? Bueno, puedo ver mejor si estoy usando lupas, pero si no estoy usando lupas, no voy a tener una mayor ventaja porque en cirugía laparoscópica robótica hay una magnificación de la imagen entre 8 a 15 veces y además si estoy con un robot, pues se va a añadir una visión de tercera dimensión. Algunas cámaras y endoscopios de cirugía laparoscópica también tienen una visión de tercera dimensión. Es muy buena la tecnología y creo que en algún momento llegaremos a tener una muy buena visualización. En este momento, la queja principal es que cuando se enfoca uno por más de una o dos horas en una cámara de laparoscopia, no de robótica de tercera dimensión, empieza a tener dolores de cabeza y no se puede enfocar bien. Y si voy a decir, voy a decir, bueno, no, yo creo que soy un buen cirujano, no voy a convertir, todavía puedo seguir efectuando esta cirugía. Las preguntas que me voy a hacer son, estoy entrenado para realizar esta cirugía difícil y si tengo que hacerlo, ¿puedo hacer una exploración laparoscópica de vidas biliares o tengo el equipo necesario para efectuar esta cirugía? Incluyendo el equipo necesario es que si a veces no tengo cómo hacer una exploración laparoscópica de vidas biliares, puedo tener en ese momento un gastroenterólogo que venga y haga una colangiografía retrograda endoscópica en la mesa de cirugía o tengo que esperar hasta mañana, tengo que esperar para remitir a ese paciente a otro centro asistencial. Después digo, si convierto la cirugía abierta, voy a resolver esas dos preguntas. Enfocámonos en esa. Entonces, soy buen cirujano, estoy entrenado para realizar esta cirugía, una exploración de vidas biliares y tengo un buen equipo. Si las tres son negativas, definitivamente tengo que pedir ayuda. Y pedir ayuda es obviamente a otro cirujano que tenga un poco de experiencia. A veces el cirujano tiene un poquito menor de experiencia, ha visto un poco más o tiene mejores habilidades quirúrgicas que las que yo tengo y puede sernos de gran ayuda. Volvamos al video de nuestra paciente. El Dr. Clamp encuentra finalmente una ventana y puede pasar por detrás del estómago. Lo que está pasando con la pinza es el estómago. En ese momento, pasa, llama gastroenterología, ellos pasan a un endoscopio y puede cortar la fístula que tenía del estómago. Sin embargo, sigue sin poder realmente ver qué ocurre con la vesícula biliar y hacen una colangio-retrógrada intraoperatoria y pueden hacer una esfinterotomía y sacar el cálculo que estaba enclavado en lo que él pensaba que era la unión del cístico con la vía biliar principal. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta acá, esto no es una visión crítica de seguridad y no podemos llegar y cortar y decir, bueno, voy a hacer una incisión acá o voy a tratar de hacer una colangio-retrógrada intraoperatoria. Bueno, resulta que decidí que no soy tan buen cirujano laparoscópico como creo o realmente el caso es muy difícil. Una de las dos y está bien. Entonces voy a convertir a cirugía abierta. Esto es lo que va a ocurrir. En primer lugar, y esta es la primera diapositiva, en diferentes opciones que nos pueden ocurrir. La primera es que pude llevar a cabo la cirugía y esto incluye que haya hecho una colisistectomía parcial y no tuve ninguna lesión. Entonces me voy a decir, bueno, creo que he probado que la cirugía abierta es mejor. O de pronto lo que he probado es que no soy tan buen cirujano laparoscópico como yo creía. Otra vez volvemos al cuento del gato mirándose al espejo. No es cierto. Lo que he probado realmente es que tengo un buen juicio quirúrgico y que hice lo mejor para mi paciente. Lo que yo creía que en ese momento era mejor para mi paciente. Esto no es de orgullo y convertir a cirugía abierta no es ningún pecado. ¿Cuál es la segunda opción? ¿Qué puede haber ocurrido también? Bien, pude llevar a cabo la cirugía y no tuve ninguna lesión. Sin embargo, a las 24 horas el paciente o la paciente se presenta con dolor abdominal agudo y lo que encuentro es que este paciente tiene una peritonitis biliar posoperatoria. Entonces tuve una lesión, pude llevar a cabo la cirugía, pero ahora tengo una lesión de bia biliar. Entonces de pronto lo que ahora puedo decir es que he probado que la cirugía abierta no es mejor. O de pronto he probado que yo no soy tan buen cirujano laparoscópico ni abierto como yo creía. No es cierto. Lo que he probado es que tengo un buen juicio quirúrgico. Hice lo mejor para mi paciente convirtiendo en una cirugía abierta que yo pensaba que era más segura para mi paciente. Pero sin embargo tengo una lesión de bia biliar. Y obviamente tengo que explicarle esto al paciente y a la familia. Esto debería haberse hecho desde un principio. Tener siempre al paciente y a la familia informados que esta no es una cirugía como ocurre en televisión. No, es una cirugía difícil. Tiene una incidencia de daño de la bia biliar del 0.5% como mínimo. Y obviamente es una cosa, una de las tres cosas malas que le pueden pasar a un cirujano. Esta es una de ellas. Resulta que decidí que no voy a abrir a este paciente. Voy a seguir con una cirugía laparoscópica. Entonces he hecho una disección amplia. Todas las estructuras están intactas. Como en el video de la cirugía al principio, antes de inclusive de cortar el estómago que estaba adherido a la vesícula biliar. Todavía las estructuras están intactas. Entonces de pronto voy a decir, bueno, he probado que tengo un buen juicio quirúrgico. Hice lo mejor para mi paciente. Voy a hablar con el paciente y con la familia. ¿Y qué le voy a decir? La cirugía estaba muy difícil. Puede ser algo anatómico o puede ser que yo no tenga estas habilidades. Y he decidido que ni siquiera voy a abrir al paciente porque no voy a tener ninguna ventaja. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy seguramente debo resolver parcialmente el problema de este paciente. Entonces puedo volver y decir, bueno, voy a intentar si hay demasiada inflamación, pues tengo que esperar unas ocho o dos semanas a que la inflamación pase. Tengo que repetir la tomografía o el ultrasonido antes de planear una reoperación. Y yo voy a hacer ese cirujano para la reoperación. Pues lo voy a enviar a un cirujano más experimentado. A veces del equipo de hepatobiliar. Si tengo que resolver parcialmente el problema, pues puedo hacer una colestectomía parcial o puedo hacer, llamar al gastroenterólogo para que me ayude. Yo sé que algunos de ustedes tienen experiencia, pero estoy seguro que no van a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y efectuar una esfinterotomía, colocar un estén, resolver la parte de la inflamación, si podemos drenar toda la vesícula biliar. O hacer una colestectomía. Que usualmente en estos días es mejor la percutánea porque se entra por la pared posterior del hígado y tiene menos incidencia de fugas. Y esta colestectomía puede ser temporal o permanente. Tengo dos pacientes en los que me vi en este escenario. Y pacientes de 85 años. El colon estaba demasiado adherido a absolutamente todo. Y después de dos horas yo sabía que abierto no iba a tener una mejor visualización. Tampoco una mejor separación. En uno de esos pacientes ya le había hecho dos enterotomías al colon. Así que decidí simplemente terminar la cirugía. Lo envié a radiología intervencionista. Colocaron dos tubos. El tubo de colestectomía percutánea. Y hablé con ellos y con la familia. Les dije, mire, a los 85 años no creo que nadie lo vaya a operar. Sin embargo, lo voy a remitir a un cirujano hepatobiliar para ver qué piensa. Ellos vieron las imágenes, vieron el video que yo había grabado y decidieron que no iban ni siquiera a tratar de hacer esa reoperación. Volvamos a nuestro paciente. Sigue intentando encontrar y finalmente encontrar la unión cístico-coledociana. Y en este momento deciden, no, ¿sabe qué? Voy a resolver este problema. Está muy inflamado. La paciente tenía leucocitosis. Y dice, voy a hacer una colestectomía parcial. Bueno, estaba hablando ayer con uno de mis amigos cirujanos en Colombia. Me decía, bueno, de pronto en el video usted va a demostrar, y le voy a colocar una pausa en este momento, que la pestaña que uno debe dejar de la vesícula debe ser de más o menos de 1 o 1.5 centímetros. Y a veces lo que pasa es que no podemos suturar porque no hay una pestaña muy grande. La pared posterior es muy corta. Entonces, lo que hace uno es cortar toda la parte anterior de la vesícula y después tratar de cerrar por dentro la parte del cístico. Lo que pasa es que decirlo es muy fácil. Pero cuando uno está en este momento y sigue cortando hacia abajo, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Me va a pasar lo que decía mi profesor cuando estaba de residente. Mire, es mejor tener un cístico largo y no un colédoco corto. Y en esto estoy completamente de acuerdo. Creo que aquí no hay ninguna visualización de visión crítica de seguridad. Y si tratamos de colocar, de que la vesícula sea un poquito más corta, de pronto lo que vamos a tener es que en este paciente, de pronto lo que estaba pasando con esa fístula, también puede haber un síndrome de Miritsi. Y en la parte posterior, si trato de hacer esta disección un poquito más baja, voy a terminar colocando un punto en la vía biliar principal. Entonces, por esta razón, a veces esta colesistectomía parcial no es tan parcial realmente. No se deja esa pestaña de 1 a 1.5 centímetros. Es mucho más grande. Efectuando esta cirugía, sigamos con el video. Él está cerrando con poliglactina 910. 910 es micril. Algunos abogan por ponerle simplemente una agrapadora. Lo mismo, es más fácil decirlo que hacerlo. En ese momento, uno dice, bueno, si le pongo la agrapadora y la disparo y corto, puedo tener una lesión peor. Así que usualmente, los que hemos estado en estos escenarios, sabemos que no es nada fácil, incluyendo colocar las suturas. Y aunque dejar drenes tiene sus pros y sus contras, él ha decidido dejar un dreno. Le deja el dren y ha realizado. La paciente, al día siguiente, estuvo mucho mejor. La leucocitosis pasó. A los tres días fue dada de alta. Este caso es de hace tres meses. En un control posoperatorio que él tuvo, obviamente retiró el dren. No tuvo una fuga biliar que se puede presentar en estas colesistectomías parciales. Dejar el dren o no dejar el dren. Si yo tengo radiología intervencionista y tengo un buen equipo, pues obviamente que puedo decir, bueno, no dejaré el dren y voy a ver qué pasa. Y el paciente siempre va a venir al hospital y puede tener acceso a radiología intervencionista. Pero si no tengo eso, yo dejaría el dren. En este momento no va a pasar nada malo con eso. Entonces, creo que tengo un poco de tiempo. Entonces, voy a saltarme las conclusiones y voy a pasar a un video del Dr. Pulat. Este video para los que están en el grupo de cirugía robótica o en el grupo de... También está en el de Sages en Facebook. Es un video del paciente en que mostré las imágenes. Tenía un remanente de vesícula biliar. El paciente vuelve otra vez 30 años después con dolor abdominal agudo. Se hace una tomografía y después le hacen una colangio resonancia con reconstrucción en tercera dimensión y encuentra que esta vesícula estaba dilatada. Bueno, de pronto no estaba dilatada. De pronto la colestectomía parcial fue exactamente lo que le pasó a mi amigo, a mi amigo Benjamín. Veamos el video. Ha tenido que hacer una disección muy amplia. Toda esta parte tenía adherencias, pero nos vamos a saltar. Obviamente es un video editado. Parece que está encontrando la pared posterior de la vesícula todavía adherida. No hay visión crítica de seguridad, pero acá creemos que viene el duodeno en la parte de abajo. Pone verde de endocianina y con el verde de endocianina lo que vio fue nada. Y eso nos ocurre a veces. Hace dos meses tuve un paciente con un índice de masa corporal de 48. Decidí operarlo con el robot. Le colocamos verde de endocianina y todo se veía negro. Pues qué pasa? Cuando está demasiado inflamado o hay una obstrucción que además había que estaba una vesícula no funcional porque tenía una gamografía tipo ida. Entonces el verde de endocianina no se absorbe, no se toma en la vesícula biliar y no se puede absolutamente ver nada. Afortunadamente en algún momento la cirugía puede ver por lo menos el colédoco y puede efectuar un poco mejor la disección, más tranquilo. Sigamos con el video. Parece que empieza a ver un poquito y finalmente dice, bueno, finalmente el verde de endocianina funcionó. Miremos el final de esta disección. Hay un sangrado y parece que viene de la arteria cística. Creo que cuando uno dice, bueno, voy a hacer una colestectomía parcial. Bueno, pero si usted en algún momento ya dice lo que creía que era la arteria cística y la corta o hay una lesión de esta parte, pues muy seguramente la vesícula se va a necrosar. Pero sin embargo, a veces no ocurre. De pronto por la inflamación se han desarrollado un poco de colaterales y entonces con la colestectomía percutánea podemos todavía tener una tabla de salvación. Obviamente este es un cirujano que tiene bastante experiencia y tiene una muy buena herramienta, tiene un buen robot y lo sabe usar. Está un poquito mejor la disección. Finalmente con la succión verde de endocianina y decide, bueno, creo que estoy teniendo un poquito la visión crítica de seguridad. Sin embargo, no fue tan como todo el mundo dice. Podría tener dos estructuras tubulares, voy a esperar y después corto. No, se encontró la arteria cística y la cortó. Verde de endocianina. Parece que las estructuras y la viabilidad está medial. Preoperatorio le había colocado un dren y el dren le ayudó para en la disección poder sentir por dónde iba. Lo que les decía, a veces con sinestesia uno puede sentir un poco o creer que siente cuando se efectúa una cirugía tipo robótico o laparoscópica. Coloca hemologs que son bastante grandes, muy seguros. Y finalmente pudo solucionar el problema. Obviamente este es un cirujano muy, muy experimentado, muy bueno con lo que hace. Él no es cirujano apatobiliar. Entonces volvamos a nuestras conclusiones. Cuando se convierte a cirugía abierta, después de tener una cirugía de viabilidad difícil, una colesistectomía difícil, todavía hay posibilidad de lesionar la viabilidad. Como les dije, la incidencia es mayor, pero es sentido común. Es porque no paré en el momento que debía haber parado laparoscópico robótico o abierto y en ese momento se presentó la lesión. Suturar y controlar el sangrado va a ser más fácil con cirugía abierta, pero siempre va a ser mejor no completar una cirugía que lesionar la viabilidad. Tengo que tener una muy buena retroalimentación. De pronto no voy a convertir porque no hay ventajas en este caso particular y en estos días en el hospital en donde estoy, mi jefa es una excelente cirujana, pero no tiene la experiencia en cirugía robótica que nosotros tenemos y ella siempre convierte mucho más temprano que lo que podríamos hacer nosotros que de pronto no vamos a convertir siquiera. Muchísimas gracias a todos y espero resolver algunas preguntas y espero que los panelistas, si pueden tener también algunas otras opciones, nos colaboren a todos. Muchísimas gracias. Por eso pidió excelente conferencia didáctica y nos deja una cantidad de preguntas. Lo primero que cuando lo veía era cuando nos hacemos nosotros mismos el juicio si somos buenos cirujanos o no. Siendo una cirugía tan de rutina, generalmente pensamos y nos damos como la confianza a sí mismo de que lo sabemos hacer. Quiero hacerle una pregunta a todos los panelistas. Usted nombró algunos score o algunos factores de riesgo antes de la cirugía. Si lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta para tomar algunas medidas antes de entrar uno a cirugía y no encontrar en el acto operatorio problemas a solucionar. No sé, profesor Guevara, si tiene alguna sugerencia acerca de esta inquietud. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Herrera, por la invitación. Me alegra mucho ver nuevamente al doctor Figueredo con quien cada vez que viene a Colombia tratamos de encontrarnos y le agradecemos desde la asociación por su colaboración. Respecto a la pregunta, realmente, pues, la verdad no utilizo estos scores de predicción. Creo que todos lo hacemos un poquito intuitivamente, mentalmente, antes de la cirugía. Cuando es un hombre, cuando es un hombre mayor, vamos presumiendo que puede ser difícil. Pero aquí solo quiero mencionar es que no desaprovechemos que más o menos hoy en día el 20-30% de los pacientes llegan con una colangio-resonancia previa. Entonces, no desaprovechemos esas imágenes que usualmente se usan solo para ver si hay cálculos en el colédoco para ver la anatomía de la vesícula y no podemos decir que la anatomía vascular, pero sí de la vesícula y la relación con los conductos biliares. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor Robin. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Figueredo, por la presentación y por la madrugada. Yo realmente trabajo en un programa de colesistectomía de la paroscópica ambulatoria donde tenemos también en cuenta varios factores y de ellos el que quiero resaltar de los que ha mencionado el doctor Figueredo es la vesícula esclerotrófica o contraída. En ese caso, nosotros preferimos dentro del mismo programa realizar el procedimiento quirúrgico en una institución hospitalaria que nos permita ante la eventualidad permanecer con el paciente hospitalizado o contar con el apoyo de gastroenterología. Doctor Herrera, si me lo permite, yo quisiera hacer tres comentarios breves antes de retirarme y es recalcar tres excelentes comentarios que ha hecho el doctor Figueredo. El primero es esto de esta cirugía como cualquiera no es cuestión de orgullo sino de juicio y el convertirla no es pecado. Creo que eso me parece muy clave que hay que resaltar y yo la resalto. La segunda es recordar como también lo mencionó el doctor Figueredo que efectivamente esta, a pesar de ser una de las cirugías que más frecuentemente se hace, sigue siendo una de las más difíciles y eso hay que tenerlo muy presente. Y recalco entonces la tercera idea que mencionó el doctor Figueredo y es la importancia de advertirle o de explicarle o de aclararle tanto al paciente como a la familia en el preparatorio que nos podemos llevar sorpresas y que a pesar de ser una cirugía que se hace todos los días y en gran cantidad es una cirugía de riesgo y pues debe tener conocimiento de esto el paciente. Y finalmente como la ñapita es que bueno pues todas las posibilidades de apoyos terapéuticos que cuenta el doctor Figueredo en Estados Unidos nosotros infortunadamente no tenemos todos estos apoyos pero sí en muchos sitios creo que debemos valernos del gastro y es muy importante tener esta disponibilidad para resolver algunas dudas intraoperatorias. Muchas gracias. Gracias profesor Prieto. El profesor Zurita. Muy buenos días a todos doctor excelente charla yo creo que los que tenemos igual que el doctor Herrera años de estar trabajando en cirugía laparoscópica en esta pequeña media hora se nos hizo un relato de todo lo que no ha podido pasar en algún momento de nuestra carrera resaltar más de las indicaciones yo creo que usted vio todas el único consejo que generalmente se presentan este tipo de lesiones desafortunadamente lo vemos es el inicio de la curva del aprendizaje en este momento yo creo que el mensaje de orgullo de no sentir pena de no llamar debe aplicarse a los que están empezando y a todos porque en un momento nosotros vamos a necesitar después de muchos años de experiencia parar hacer un alto respirar y si tenemos la posibilidad de llamar a alguien en ese momento que nos aclare que nos oriente son dos cirugías diferentes lo que hacemos es cada una cirugía difícil y llega un momento en que estamos bloqueados y llega otra persona que tiene igual o como dice usted mucha más habilidad que nosotros y nos orienta se cambia totalmente el panorama de la cirugía y lo que nos parece difícil se vuelve sencillo ese mismo consejo se lo tratamos de dar a los que están empezando los residentes siempre van a estar acompañados de un tutor pero desafortunadamente salen los ciruganos jóvenes empiezan a laborar y se encuentran solo y empiezan a operar solo y muchas veces en sitios donde no hay recursos y ahí es donde está el gran porcentaje no solo de conversión sino de lesiones que es lo que tenemos que evitar totalmente de acuerdo que convertir no es un pecado si uno revisa todas las estadísticas a medida que pasan los años de experiencia se convierte menos uno de los trabajos que más me gustó visto en la sociedad colombiana de cirugía fue uno siempre lo cito de unos cirujanos jóvenes que les llegó un equipo de la paroscopia en un área rural de Boyacá y teníamos una tasa de conversión de 50% pero estaban solos sin pedir ayuda entonces yo creo que tiene que ser uno primero honesto lo que usted decía mirarse al espejo saber cuáles son mis limitaciones y lo más importante el juramento de no hacer daño muy excelente su charla doctor gracias doctora Liliana buenos días muchas gracias por la invitación muchísimas gracias por la charla por la charla muy completa pues yo creo que han hecho pues ya los comentarios respectivos y es que realmente uno debe hacer con lo que se siente más seguro si uno empieza por la paroscopia y debe por la complejidad la necesidad de conversión pues hay que hacer no hay que quedarse ahí de pronto insistiendo en una disección que uno ya está viendo que realmente no no le va a lograr identificar las estructuras por el contrario si uno ya tiene la experiencia y uno siente que si puede seguir y que eventualmente va a tener una mejor visualización pues hay que hacerlo pero eso depende principalmente con lo que uno en el momento sienta realmente que es la mejor vía si yo siento que puedo seguir por la paroscopia pues lo hago pero si siento que ya por ahí no voy a tener mejor visión y convertirlo pues como se ha dicho eso no tiene ningún problema lo que importa es la seguridad del paciente y obviamente pues la nuestra en el procedimiento yo creo que nosotros tenemos pues afortunadamente bastante experiencia porque tenemos bastante patología biliar con el doctor Herrera pues revisamos algunas de las estadísticas y realmente tenemos una tasa de conversión baja comparado pues con la cantidad de pacientes que operamos todo eso depende también de la complejidad tenemos pacientes que llegan con colesistectomías colesistitis gangrenosas y pues obviamente técnicamente es más difícil pero todo va dependiendo de la experiencia lo que ustedes decían pues llamar a otra persona afortunadamente nuestra escuela siempre nos ha enseñado eso y realmente tenemos pues un grupo muy bueno que así la duda sea muy pequeña pero todo el mundo se siente en confianza para poder llamar y preguntar entonces yo creo que esos son los puntos importantes sentirse uno cómodo con la técnica que esté seguro buscar la ayuda si es necesario para que pues el resultado sea el mejor doctora Liliana la doctora Liliana es cirujana de trasplantes patobiliar es una persona joven pero realiza mucha cirugía patobiliar o sea yo pensaría que ella tiene más habilidad por vía laparoscópica que de pronto por vía abierta no sé qué porcentaje doctora usted piensa que hace conversión a cirugía abierta y con estas estadísticas que nos da el profesor donde uno puede cometer mayor mayor lesión de la vía biliar pues la verdad si es convierto poquito pero cuando veo que lo necesito lo hago cuando hay un síndrome adherencial severo o fístulas al colon al estómago que son fibrosis y que uno realmente no puede liberarlo con facilidad y que puedo necesitar una cirugía mayor ya sea recepción o hacer la la rafia ya más segura la convierto por sangrados y definitivamente pues tampoco se ha podido controlar inicialmente pues lo hago de pronto menos con la idea de que si no identifico el triángulo de calor y convertirla abierta pensando que me va a dar más visión pues eso casi no lo hago porque creo que realmente o la parodología es cuando más visión se tiene está de frente tiene aumento entonces al convertirla creo que ahí no tendría un beneficio y realmente digamos en esas condiciones suelo más bien hacer la subtotal como dijo el doctor pues lo más bajita que se pueda por la paroscopia gracias gracias doctora Liliana el doctor Ramírez está conectado doctor Rafael el doctor Hernández sí el doctor Hernández perdón creo que sí está sí está le pueden activar el micrófono por favor sonicita muy buenos días muchas gracias a los miembros de la asociación por la invitación sí pues yo realmente trabajo en un hospital de mediana complejidad en la ciudad de Vitamaca en Boyacá y primero saludar al doctor Edgar Pigueredo primo hermano mío y contarles que a raíz de esta invitación pues hice una pequeña estadística de los dos últimos años de colesistectomía en esta institución encontrando que tenemos un volumen más o menos de 1263 colesistectomías con un porcentaje de conversión entre el 0.8 y el 0.9% y realmente son las mismas indicaciones de conversión que mencionaba el doctor Pigueredo dos pacientes por sangrado dos pacientes con sospecha de pístula colesistododenal o pístula colesistogástrica y la gran mayoría de conversión es porque se dificulta la técnica por inflamación importante recalcar lo que dijo el doctor Pigueredo y es que una cirugía laparoscópica que sea difícil va a ser también difícil por vía abierta nosotros somos acá seis cirujanos con una mezcla entre la juventud y la experiencia y siempre se ha insistido que ante cualquier duda pues se llame a un colega de mayor experiencia para resolver esta situación contamos con gastroenterología entonces hemos realizado CEPRES intraoperatorias que nos ayudan a nosotros también en el proceso de identificar las estructuras también tener en cuenta que se deben seguir digamos que los protocolos y el protocolo y el rigor de la cirugía es muy importante nos ha funcionado mucho hacer una disección del triángulo de calor por vista posterior lo cual nos facilita un poco la visualización de las estructuras y la visión crítica no solamente visualizar las dos estructuras tubulares sino la placa cística y eso nos ha permitido pues una mejor disección Gracias profesor excelente pues su su comentario no sé si tiene algún comentario el doctor Figueroa al comentario del doctor Hernández No saludarlo muy especialmente todos sabemos que es mi primo yo estaba en el hospital donde él trabaja y a veces lo que digo a veces no solamente tener la tecnología sino también saber usarla saber cuáles son las limitaciones que tenemos y es a veces uno tiene la tecnología y si la usa mal y produce daño entonces ya no es falta de tecnología es simplemente ineptitud hay una pregunta en que acabo de ver en la en chat en el chat y dice que si hay alguna diferencia con la colestectomía fenestrada o con una colestectomía reconstituida creo que reconstituida de pronto se refiere a una una colestectomía parcial para algunos y para los residentes o cirujanos jóvenes esto es a lo que se refiere está está viendo mi pantalla doctor Herrera si si señor acabo de tomar esta fotografía así que perdónenme pero no está no está editada esta es una colestectomía subtotal fenestrada y era lo que me refería de dejar toda la pared posterior toda la mucosa y cuando uno observa el orificio del conducto cístico entonces colocar una sutura lo que lo que decía antes es mucho más fácil decirlo que hacerlo en este momento ya corté toda esta parte anterior y de pronto lo que estaba cortando era una era un coledo que estaba traccionado hacia lateral entonces esta parte es muy difícil de hacerla y tiene que tener tiene que tener por lo menos haber primero tener unas imágenes diagnósticas preoperatorias si no las tenemos de pronto se corta la vesícula biliar bastante alta como en el video que había mostrado se quitan los cálculos y se empieza a cortar hacia abajo bastante bastante despacio pero es muy difícil de hacerlo ahora si lo logra hacer es bueno dejar un un dren o lo que decía si tiene tecnología entonces para dejarlo para ponerlo posterior y toda esta parte de la mucosa con con el con el cauterizador tengo que quemar toda la mucosa porque puede seguir todavía produciendo mucosidad y va a tener una colección posterior alguien que haya hecho nunca ha hecho una de estas realmente no voy a mentir pero si alguien de ustedes ha hecho me gustaría que comentara para tener una buena respuesta a esta pregunta gracias gracias de los panelistas hay alguien que quiera o tenga la experiencia con las colistectomías subtotales finestadas profesor comentaría que estoy de acuerdo con el doctor figueredo en dos casos que he estado uno acompañando un cirujano y otro personal que me ha tocado hacer subtotales me parece que es muy difícil llegar a ese punto de tener el orificio allá en el fondo y hacerle la la jareta entonces estoy de acuerdo completamente con el comentario que acaba de hacer si a veces es más seguro dejar esa pestaña un poquito larga un cístico largo que un colédoco corto alguien estaba hablando perdón si el doctor Romero tenía la mano levantada perdóneme doctor doctor Romero si no hay problema doctor Romero no parece que el doctor Romero se le en toda la comunicación doctor Sudita si en uno de los que comentábamos la semana pasada en ciertos casos difíciles si nos hemos visto abocados a realizar la disección fundosística muy similar a como lo hacemos en cirugía abierta lo comentábamos y mostramos los videos de ciertos casos esclerotróficos en la experiencia que tenemos en más o menos tres o cuatro pacientes en una gran cantidad que hemos operado científicamente hemos tenido que hacer no hemos visto la necesidad de abrir la vesícula drenarla dejar parte de la pared posterior y si hemos logrado dos pacientes ver el conducto cístico ver el drenaje y colocarle un punto superficial y manejarlo con drena generalmente nos apoyamos con gastroenterología y a estos pacientes siempre le hacemos una cepre postoperatoria y en uno solo hemos tenido que dejar por fuga un tutor sin lesión de la vía biliar simplemente por el caper cístico pero es muy raro son pocas subtotales suturadas que suture uno y deje el no siempre los casos que hemos llegado es que hemos tenido la fenestración y una sutura del cístico con falla en una de ellas y ninguna lección de viabilidad siempre estamos acompañando de colangiografía gracias el profesor tenemos dos tres profesores de mucha experiencia el doctor Fabio Vergara es un cirujano también hepatobiliar de trasplantes por favor doctor Vergara y luego el doctor Jesús Vázquez si buenos días doctor Figuereo muchas gracias por la excelente exposición muy didáctica muy clara el comentario que quería hacer es el siguiente la cirugía abierta no es un fracaso es una técnica quirúrgica es una técnica quirúrgica y es la técnica inicial con la que todo el mundo debería aprender ¿qué pasa ahora? obviamente por el advenimiento de la paroscopia los residentes hoy en día no tienen mucha experiencia en cirugía abierta es decir la conversión para un residente hoy en día o para un cirujano joven no es tan fácil porque no manejan mucho la cirugía abierta entonces pero es una técnica quirúrgica no es un fracaso obviamente todo está basado en que si usted tiene mucha habilidad la paroscópica pues llegar a la conversión va a ser va a ser bajo cuando uno habla con los pues a mí me refieren bastante en lesiones de biohabilidad cuando uno habla con los cirujanos que han tenido la lesión ellos en algún momento de la cirugía estuvieron dudando y estuvieron a punto de pararla antes de cometer la lesión entonces ese es el momento de que el cirujano con su ego diga no hasta acá puedo sabemos que en muchas instituciones pues trabaja el cirujano solo a veces el ayudante es el mismo instrumentador quirúrgico que eso no debería ser o a veces un médico general que se encarga de hacer las ayudantías entonces no hay a quien pedirle pedirle conceptos ¿cuál sería uno de los consejos? que esta cirugía difícil o con algún factor de riesgo no se vaya a hacer en las noches o en la madrugada es decir en las noches o en la madrugada hacer una vesícula pues tendría que ser porque el paciente realmente está requiriendo una cirugía de urgencia lo contrario es mejor hacerlo con calma en la mañana donde haya más personal donde haya más opciones de más compañeros de pedir ayuda es una gran es una gran desventaja que hay en muchas instituciones en que no hayan dos cirujanos de turno y que eso pasa en la mayoría y es como como un consejo no ven la cirugía abierta como un fracaso pero si es verdad y estoy de acuerdo con el doctor Figuereo si tú vas a convertir y no vas a solucionar el problema a veces puedes agravarlo más después para un segundo intento de una cirugía va a ser más complejo van a haber más adherencias va a ser más mucho más difícil entonces es importante esto la colisectomia subtotal es una herramienta pero tampoco hay que abusar mucho de ella recordemos que también tenemos pacientes que hay cáncer de vesícula en Colombia hay una incidencia más alta de lo que lo que estamos viendo y una colisectomia subtotal sería convertir un paciente en un estadio 4 así que si es exactamente necesario hacerlo pues se hace la opción que yo veo muy viable es si tú cuentas con radio intervencionista poder el paciente requiere obviamente un reanje de la vesícula para hacer una colisectomia percutánea una vez cerrado el paciente tampoco es un fracaso llegar a un punto en decir cerremos el paciente no tenemos opción de terminar la cirugía cerrémoslo y refirámoslo a un hospital donde haya una una mayor complejidad donde un compañero llegue más tarde bueno eso tampoco es un pecado así que yo quería dejar como ese mensaje es importante que nuestros residentes que estén formando tuvieran algo de visualización en cirugía abierta pero bueno pero obviamente por el aprendimiento de la paroscopia y doctor Figuero una pequeña pregunta tú en qué caso en qué caso porque tú eres pues tienes mucha experiencia en cirugía mínimamente invasiva en qué caso tú decides la conversión o definitivamente tú dices no yo o sea si no lo puedo resolver por la paroscopia por abierta tampoco muchas gracias doctor Figuero y saludos a todos muchas gracias ya en estos momentos no convierto porque realmente tengo una muy buena tecnología tengo tengo una cámara espectacular y no estoy hablando de robótica estoy hablando solamente de cirugía laparoscópica para ponernos todos en el mismo plano pero él traía a colación las habilidades de mi jefa que es una es una cirugana fantástica tiene unas manos pequeñas así que puede puede realmente sentir hace muchísimas cosas pero como como no se entrenó tanto en la paroscópica avanzada como yo pues obviamente ella tiende a convertir más y pues obviamente no está mal porque es con lo que ella se siente más cómoda y soluciona problemas igual también ha tenido lesiones de viabilidad perdón igual ha tenido lesiones de viabilidad hay dos cirujanos en mi equipo que ya no realizan colesistectomías uno tuvo una solo una lesión de viabilidad y con esa tuvo para toda su vida así que todos estos pacientes difíciles me los están enviando a mí él traje a colación que hubo dos pacientes en los que encontré que tenía el colon demasiado adherido en uno hice dos perforaciones eran pacientes bastante ancianos 85 años y decidí ni siquiera ni siquiera seguir con la cirugía otro paciente el tercer paciente lo dejé sin abrir y se lo envíe al equipo de cirugía patobiliar de la universidad ellos él empezó también empezó con robótica el doctor Park pasó a cirugía abierta es un cirujano patobiliar no es cirujano de trasplante pero patobiliar con bastante experiencia y cuando estaba abierta se presentó una lesión de la viabilidad una persona con experiencia pudo repararle y hacer una reconstrucción pero igual tuvo una lesión de la viabilidad y con reconstrucción o con una ya de rubo pero ya también le había advertido a los familiares que muy seguramente el paciente iba a terminar en esto entonces hoy y como decía la persona con la que estuve hablando acerca de esto es el doctor Germán Rosero que muchos de ustedes conocen y decía sí al principio yo convertía porque creí que me sentía más seguro haciéndolo abierto y ahora ya me doy cuenta que abierto o laporoscópico va a ser igual y a veces no puedo tener una mejor visualización el doctor creo que se me olvidó a mí comentar pero usted lo acaba de hacer a veces uno no tiene que operar ese paciente ni siquiera empieza uno la cirugía a las 10 de la noche a las 2 de la mañana esto no es como las residencias del siglo pasado como decíamos si le va a colocar antibióticos bueno yo no estoy muy de acuerdo que los antibióticos hagan algo pero por lo menos no le hago daño al paciente y sí y la dejo para por la mañana lo que pasa es que a veces en nuestro medio no estoy hablando solamente de Colombia esto pasa a nivel internacional los cirujanos todos somos bastante difíciles que algunos hagamos menos difíciles que los demás es otra cosa pero todos somos difíciles y entonces en la entrega de turno pero cómo me va a dejar este paciente usted tuvo que haber resuelto el problema creo que esta parte de cambiar la cultura es muy muy difícil y es algo que pasa en todos lados afortunadamente y esto pasa esto pasa en mi hospital y es inclusive los mismos internistas que han que han admitido este paciente y dice bueno pero por qué no lo opera hay que operarlo las guías de Tokio yo les digo bueno vengan y les muestro las guías de Tokio a las enfermeras y a los anestesiólogos de mi sala de cirugía a ver si pasa en este paciente no lo van a pasar y en este momento con la pandemia que muchos renunciaron que muchos se pasaron en otras partes menos no tengo mucho personal entonces estos pacientes llegan a las 72 horas digo no le voy a poner antibióticos si necesita una calestomía percutánea vuelvo y hago un estudio de imágenes en un mes y ahí si lo opero con calma y lo opero programado creo que un paciente en los últimos meses un solo paciente en los últimos cinco años que me acuerde tenía demasiado dolor y dije este paciente no 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 se va a mejorar si no es con una colestectomía lo pasé a las 72 horas bastante inflamado pero lo que lo que contaba yo con una una colestitis subaguda mayor de 72 horas la incidencia no solo de convertirlo sino tener una lesión de vida biliar se incrementa bastante en conclusión realmente ya el que me acuerde esos tres pacientes que convertí nada más gracias profesor Figueroo desde Perú nos pregunta el doctor Héctor para lo menos para concretar cierto sobre cuál la consideraría la colestectomía fenestrada cierto en la parte difícil o la colestectomía reconstituida pues que la la que hace uno como el libro abierto y qué opina de la utilización ya sea de estructura manual o utilizando la estructura mecánica si esa era esa era la pregunta del chat que que la creo que el doctor Zurita fue el que realmente nos dio con un poquito mayor de experiencia y el doctor Guevara también nunca ha hecho una fenestrada está en todos los libros los dibujos son excelentes pero del dibujo a lo que uno ve es es muy diferente y es porque cuando uno cuando uno tiene que hacer la fenestrada y llegar a suturar el conducto cístico lo mencioné lo mencioné brevemente ese punto puede llegar a estar a lesionar la viabilidad y y realmente de pronto no estoy cerrándola bien entonces nunca he hecho una 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 fenestrada los dibujos son muy bonitos pero nada más la segunda parte de la pregunta doctor Herrera me disculpa la utilización de una sutura una grapadora no hay 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 unos videos muy buenos también en youtube usando una una grapadora el creo que en el caso en que mostré en el video en que mostré se hubiera podido usar una grapadora pero ahora no conozco estudios no sé si si alguno de ustedes conozcan estudios en que se en que se compare la grapadora contra la contra la sutura pero lo que pasa con la grapadora es que muchas veces no podemos desprender la parte posterior de la vesícula entonces uno está uno está suturando toda la parte anterior esa pestaña que usualmente no van a ser los el 1.5 centímetros que los libros dicen sino mucho más 3-4 centímetros y uno la sutura directamente a la pared a la pared posterior con el la grapadora yo yo siempre para todas las cirugías uso uso grapadoras yo yo no pongo una sutura yo no creo que yo sea un mejor cituro poniendo puntos no puedo colocar puntos cada milímetro y poner hileras de 3 como poner las grapadoras y tener diferentes alturas para los para las para el grosor de las paredes de cualquier estructura así que a mí me encantan las grapadoras yo no suturo absolutamente nada a veces con el robot suturo algo si estoy haciendo una una colectomía un colon y es más por porque el residente o el fellow tengan un poco de entrenamiento otra vez no tengo ninguna experiencia con la grapadora pero sé que la incidencia de fugas puede ser mayor o inclusive una lesión y aunque está dice todo el mundo bueno realmente puede aplicarlo pero de ahí a que uno pueda pasar la grapadora por la parte de atrás y cerrarlo es muy muy difícil y no tengo ninguna experiencia al respecto gracias doctor Palomino por la pregunta muy amable saludos a los colegas en Perú profesor estos pacientes que se les deja una subtotal debiesen programarse directamente después de un tiempo para completar una colestectomía o debe esperar uno que el paciente haga dolor doctor es una excelente pregunta porque hace hace como unos cuatro meses me hicieron la misma pregunta un colega en otro hospital y me decía mire yo hice una colestectomía parcial y estamos pensando si debemos operarlo o no le dije mire si fue difícil hace en ese momento llevaba un mes y fue difícil hace un mes estoy seguro que va a ser difícil ahora si usted retiró todos los cálculos y tuvo la ventaja que tener un buen hospital un equipo de gastroenterología y le hicieron una colestectomía retrógrada endoscópica con una esfinterotomía y pusieron un estén eso es suficiente eso es suficiente el caso que presenté después de 30 años es es un caso es es uno en millones realmente casi nunca los veo y más con esta con este grado de inflamación que se presentó en el video se ha solucionado el problema es que la colestectomía parcial es todavía una colestectomía no quiere decir que en algún momento de la vida el paciente vuelva a tener otro problema el si si se va a operar y yo le hice una colestectomía parcial y no me sentí otra vez vuelvo a la cuestión del orgullo o de habilidad y de juicio quirúrgico si no me sentí cómodo realizando una colestectomía completa y le hice una parcial creo que yo no soy el cirujano para resolver esa 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 colestectomía así que yo lo enviaría a un cirujano a patroviar por lo menos para tener el concepto y si ellos deciden sabe que la mayoría de ellos van a decir exactamente lo que yo le contesté a mi compañera no ha hecho nada déjela tranquila y miramos a ver qué ocurre en el futuro alguno tiene creo que le voy a preguntar a los panelistas entonces para ver si colaboran con la respuesta el doctor Jesús Vázquez que nos levantó la mano que es un cirujano de mucha experiencia profesor Chucho encantado doctor Figuero un saludo desde la lejanía un abrazo muy especial para todos los panelistas tan importantes que tienen en este momento quería pues aportar algo y es que los el peor enemigo de los cirujanos es la soberbia y una de las cosas más importantes para coger una cirugía complicada de la viabilidad es que el cirujano se vuelva terco y que no llame al compañero hay políticas institucionales en los cuales ya la cirugía de colistectomía en la noche está prohibida sino que se hace solamente en las horas del día y siempre acompañada de uno o por el fellow o por el cirujano junior eso es muy importante tenerlo en cuenta para estas situaciones importante tener en cuenta también que los actuales cirujanos los cirujanos junior los que están empezando los que están trabajando ahora son son cirujanos que los cuales no les tocó la era de la cirugía abierta por lo tanto la experiencia en cirugía abierta no es tan buena como para la cirugía laparoscópica en los cuales tienen mucha y mucha experiencia a medida que va pasando el tiempo se da uno cuenta que indudablemente lo que decía el doctor Figuereda es que la cirugía abierta para hacer una colisistectomía abierta es mejor hacerla parcial en mi experiencia yo es muy rara la vez en cabo de unos 5 o 6 años habría hecho una conversión de uno o dos pacientes por síndromes adherenciales no por problemas de la vesícula de la viabilidad en este caso uno hace toda la la disección que se puede y hacer una una si necesariamente una colisistectomía parcial nada se pierde haciendo una colisistectomía parcial excepto pues en los casos donde el el grado de de CA de vesícula está muy acompañado pero en una reacción inflamatoria de vesícula y en el cual es muy difícil uno determinar si hay o no sea es muy difícil uno decir este la dejo porque va a ser un CA a no ser de que si encuentren los nódulos específicos o a nivel del fundus el tipo de un inicio de un CA de vesícula ya en estado ya intermedio lo importante es que la cirugía siempre empiezo por una cirugía en el cual si está muy complejo el 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 área crítica pues hago la disección y hago una evacuación de cálculos a nivel del fundus y si todavía veo que está muy complicada pues se hace la la resección parcial de la vesícula en ese momento siempre trabajamos en paralelo y y a veces en en 3D el 3D le ayuda a uno mucho para uno tomar la decisión si se va a optar por una cirugía parcial o no entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de arma fuera del robot al hacer la cirugía parcial al trabajar en paralelo hacemos una en el hipocondrio derecho se puede hacer la el cierre de la parte parcial de la vesícula que quede y con la experiencia que tenemos en la actualidad con pacientes con un síndrome de Nash sobre todo pacientes obesos en los cuales hay que realizar la colisistectomía y que es imposible uno tocar el lecho hepático vesicular es necesario uno dejarla fenestrada en el caso de dejarla fenestrada lo que tú decías el doctor Figueredo es que hace uno una cautorización muy importante a nivel del lecho y no lo hago con hook sino que hay dos armas importantes para realizarlo con monopolar no sino usar es una de las cosas que para mí les inculco mucho a los a los residentes y a los fellow de que use mucho el mono el bipolar el bipolar a nivel del lecho vesicular ayuda mucho y sobre todo en hígados en los cuales ya están a punto de una cirrosis ayuda mucho a hacer la 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 mostaza en casos especiales usar el jet de argón el jet de argón importante tener en cuenta que si estaba haciendo por la paroscopia debe bajarle completamente la presión intraabdominal porque el jet como es un gas muy muy fuerte se aumentaría la presión hasta 60 milímetros intraabdominal es muy importante tener en cuenta esas posibilidades y siempre dejar dren lo último es que uno debe estar siempre si uno no escapar de realizar la vesícula la cirugía de la vesícula deje la intacta y espere más bien use las armas que tiene en el sentido de la colangio retrogranoscópica la colocación de stem todo lo demás que hay para los drenajes especiales y hacérselo por el lado de la gastroenterología o por el cirujano que es experto en cirugía endoscópica profesor básquet usted utiliza cuando tiene que cerrarla utiliza la sutura mecánica o la hace manual yo he oído mucho sobre la sutura mecánica en mi vida he usado solamente una vez una una derivación una colesisto yeyuno pero realmente cuando uno va a usar sutura mecánica se encuentra en que primero de pronto hay cálculos enclavados mucho más abajo y uno empieza a hacer el cierre de la sutura mecánica y no le va a dar a uno con ninguna altura de la recarga entonces y por lo tanto lo que decía el doctor Figueredo uno abordar la mandíbula posterior para hacerle el cierre de la de la vesícula es casi imposible entonces terminamos en una hecatombe porque hace el disparo y queda parcialmente abierta y el grosor de la vesícula a veces es tan grande que no alcanza en la sutura mecánica a hacer el cierre total de este tipo de sutura pues yo Figuero en estas en estas colistectomías subtotales hay algún porcentaje que se conozca de fístulas si acabo de contestarle esa pregunta al doctor estaba algunas de las preguntas he estado escribiéndolas el doctor Wang el doctor Wang tiene un artículo no me acuerdo realmente de hace cuánto pero me acuerdo que tuvo 20 pacientes de colistectomía parcial y en esos tres pacientes tuvieron fístula biliar tres tuvieron infección quirúrgica y cinco de ellos tuvieron que reoperarlos en un postoperatorio y la reparación fue por la fístula entonces es el bueno menos del 20% digamos que sea un 10% pero 10% para un procedimiento de enviabilidad es elevada la incidencia lo que pasa es que como son casos tan esporádicos hacer estudios grandes es muy difícil puede tener puede que uno consiga simplemente la incidencia pero no hay realmente estudios grandes creo que creo que cuando uno está haciendo demasiadas colistectomías parciales en una institución es como cuando le hacen a alguien la pregunta de cuántas cricotiroidotomías de emergencia hace uno en un hospital y si alguien levanta demasiado la mano es porque bueno los anestesiólogos o los de emergencia no son tan buenos realizando las intubaciones y lo mismo podría ser en los hospitales no puede ser que uno tenga una incidencia y una experiencia grandísima haciendo colistectomías parciales como han dicho todos los panelistas que tienen mucha experiencia y es muy raro que uno que uno la haga no se puede tener una experiencia pero creo que la creo que la experiencia no tiene que ser en resolver la complicación creo que creo que la experiencia es como el juicio quirúrgico y habla mejor del cirujano que evitó la complicación y de pronto pudo referir ese paciente a alguien que tuviera más experiencia y no tener la complicación y enviarla luego de la complicación creo que eso habla mejor del juicio quirúrgico de cada uno hay una inquietud que hacer uno con esas vesículas en porcelana que son tan difíciles de saber perdóneme que es que el doctor Zurita estaba doctor Zurita por favor sí lo que dice el doctor Fibredo la experiencia que uno pueda tener en un procedimiento de estos que son tan poquitos realmente no da para algo estadístico nosotros hemos presentado en la sesión de video de la sesión colombiana de cirugía tres casos de sutura y hemos grabado todos lo grabamos de sutura del cístico ancho con sutura mecánica uno de los casos fue posterior a una paciente mayor de 60 años mamada un colega y posterior a una exploración por siempre de vías biliares con múltiples cálculos y nos pasó lo que nos comentaba el doctor Vázquez que cuando quisimos ver un cístico ancho que realmente la única utilidad que lo hemos hecho es para evitarnos la grafia del previa identificación 360 grados del mismo y vemos que no entran los hemolop que no cazan los hemolop en ese caso se nos prácticamente no funcionó y se nos dañó la sutura mecánica nueva tratando por tener un cálculo quitamos todas las grapas fue dispendioso quitamos todas afortunadamente estamos a unos milímetros lejos de la viabilidad principal y pudimos extraer el cálculo que estaba en ese cístico y hacer una racia laparoscópica del contexto ancho realmente en los poquitos casos no hay una justificación válida para hacerlo si se puede hacer la sutura con puntos laparoscópicos sin ningún problema es la experiencia que podemos aportar no pasa de tres casos que lo hemos presentado en el congreso en la sección de videos y otra cosa que quería preguntarle doctor usted hablaba cuando yo no tengo no tenemos experiencia con robot acá pero creo que uno desarrolla algo de sensibilidad con el instrumental con la tijera con las pinzas incluso con la misma tijera de la palpación laparoscópica según sabe qué estructura está cortando cuando está cortando cerca de nosotros hemos tratado y hacemos toda la disección con tijera el 99% o con hidrodisección o con tijera toda la visión crítica y logramos sentir que estamos quitando cortando la adherencia y lograr tener algo de palpación usted ha hablado algo de la sensación visual en el robot con respecto a la psicología laparoscópica que nos puede comentar de esa experiencia suya es igual es igual es mucho mejor si es en cirugía laparoscópica es mucho más fácil porque uno tiene un poquito de retroalimentación táctil el instrumento está tocando y uno realmente alcanza a sentir uno puede incluyendo las pinzas cuando uno cierra las pinzas uno alcanza a sentir acá hay algo acá hay un cálculo voy a voy a a extraerlo voy a apretarlo un poco en robot si yo cierro los ojos ya no hay sinestesia esa es la palabra sinestesia que es cuando la definición de sinestesia es cuando uno de los sentidos se hace cargo de otro de los sentidos hay personas que ven colores y sienten sensaciones en el olfato hay personas que pierden por ejemplo algún sentido si uno pierde el sentido del olfato se puede perder el sentido del gusto como está pasando en muchos de los pacientes que tienen covid y no hay forma porque estos dos están mezclados los que se mezclan son el visual y el táctil entonces uno empieza a ver y de pronto siente que está tocando el hueso que está tocando algo obviamente pasa mucho más fácil en la paroscópica porque realmente hay una retroalimentación táctil doctor una pregunta para los panelistas cuando uno decide operar una vesícula de esas en porcelana es opción hacerla mejor abierta para poder uno manejar para poder uno manejar el lecho hepático debido a que fácilmente uno puede terminar con una sermentectomía del hígado o hacerla por vía laparoscópica y creo que no le contesté lo de la vesícula esclerotrófica voy a contestar las dos la vesícula esclerotrófica me parece más difícil que la vesícula en porcelana la vesícula en porcelana los últimos estudios dicen que realmente la indicación de operar una vesícula en porcelana no es tan absoluta como pensábamos hace muchísimos años la vesícula en porcelana queda más es un término misnomérico realmente no está bien indicado simplemente habla de calcificaciones y en estas vesículas lo que uno debe hacer si el paciente está sintomático va a cirugía pero si el paciente está sintomático la recomendación es efectuar ultrasonidos cada seis semanas cada seis meses por un mínimo de dos años y el ultrasonido tiene un puntaje y en ese puntaje se puede ver si los ecos si los ecos están esparcidos el riesgo de que en estos pacientes se vaya a desarrollar un cáncer es mayor ahí esto está la sociedad europea y la sociedad estadounidense de radiología tienen esos dos puntajes los pueden encontrar en las páginas de estas sociedades y realmente no hay necesidad de operarla siempre mucho más difícil una cirugía esclerotrófica y esas son las que son peores que estas cirugías que estas vesículas grandes con porque la vesícula está completamente contraída y ocurre lo que lo que lo que mostré en la diapositiva del doctor Strasburg hay tanta hay tanta cicatrización que termina todo contrayéndose contra el contra el colédico otra vez eso depende de la experiencia yo conozco cirujanos hepatobiliares que van laparoscópicos van hepatobiliares y después deciden si convierten o no entre menos experiencia se tenga creo que puede empezarse directamente abierta pero yo siempre digo que si usted no tiene muy buena experiencia de pronto ese paciente no debería haber sido para usted de pronto ese paciente debería haber sido remitido directamente a alguien que tenga experiencia haciéndolas afortunadamente creo que no vemos muchas vesículas esclerotróficas pero a todos nos ha tocado por lo menos una al año y son terribles para hacer la disección algunas cuando terminan en cirugía en colestectomía parcial mucho más difícil porque no hay realmente ninguna pestaña y son las que terminan como en el score de los doctores que mostré Rothman y Wang la vesícula esclerotrófica es uno de los factores de riesgo no solo para convertir sino de incidencia de mayor incidencia de lesión de la vía vidial gracias profesor Bergana si de acuerdo la vesícula esclerotrófica cada vez se están cambiando más como la indicación de cirugía aunque bueno por el momento sigue siendo la cirugía algo estándar siempre con tener en cuenta que el riesgo de que haya un cáncer de vesícula en esa vesícula porcelana es algo alto entonces hay que saber manipularla bien evitar romperla y si en ese momento no si se ve que se puede hacer un daño parar tener toda la tiene toda la legitimidad de hacerlo afortunadamente se ven pocas afortunadamente se ven pocas eso sí está claro y la vesícula esclerotrófica es un reto quirúrgico bastante importante muchas veces es un muñón muy pequeño se convierte casi que en un cístico de pequeño es difícil diferenciarlas de la viabilidad principal así que sería importante en esos casos si se cuenta con con verde o de endosanina o otro otro instrumental mejor pues tratar de hacerlo lo contrario ir preparado también hasta para hacer una posible reconstrucción biliar en ese momento porque a veces están tan 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 llegadas o tan tan metidas dentro de la viabilidad principal que la lesión de viabilidad es casi casi inevitable en ese aspecto así que tener mucho cuidado con esas vesículas cereotróficas muchas gracias nuevamente por toda la charla la última pregunta es qué hacer con el sinón B de mirixi tipo 2 cuando hay compromiso más de casi el 50% del coledoco a esos pacientes esos pacientes usualmente los va a ver uno con imágenes diagnósticas y yo no los opero porque estos pacientes muchos de esos pacientes con mirixi van a tener van a van a terminar con una reconstrucción de viabilidad los envío directamente a cirugía hepatobiliar esos son los pacientes que yo le mando al doctor Oscar Guevara eso yo creo que le tocó cerrar la la sección ya con esa pregunta hay que hacer con el síndrome de mirixi no yo con con ya con más del 50% del coledoco yo estoy de acuerdo con la respuesta que acaba el doctor Figuera en el sentido que pues hay que estar preparados para una reconstrucción es muy probable que termine una reconstrucción filiar ese caso casi con seguridad un comentario muy breve de las esclerotróficas hablando de los de los pecados y los no pecados creo que no es un pecado entrar a hacer una colistectomía a veces hay cirujanos que comentan con frecuencia esos casos donde no ven prácticamente vesícula y no saben qué hacer no es pecado devolverse no hacer nada si uno no ve una diferencia entre la vesícula biliar y un puntico que ve al lado y la vía biliar pues yo creo que casi siempre esos pacientes si uno los interroga bien no tienen una sintomatología importante entonces simplemente ese era el comentario nuevamente muchas gracias al doctor Figueredo creo que coincidimos como en el 99% de las apreciaciones y los mensajes creo que fueron muy importantes y al doctor Herrera a la doctor Ordóñez y a todos los panelistas muchas gracias pero cierre usted doctor Herrera quería decirle que al doctor Figueredo un mensaje que ya le llegan las empanaditas de pipián que le envía el doctor Herrera ahora para el desayuno de Papayam muchas gracias si eso sí ya le van a llegar vía y está cordialmente invitado aquí a la provincia cuando vaya a Uitama yo no sé si el doctor Hernández tiene alguna para despedirse del primo muchas gracias doctor claro que sí deseándole a Edgar muchos y muchos más éxitos agradecer a la asociación por invitarme a participar es muy importante contar con los cirujanos de la provincia y contarles que aquí en Boyacá son todos bienvenidos con los brazos abiertos los recibiremos con unas arepas boyacenses también gracias bueno yo creo profesor Figueroa que tiene que venir para poder estar aquí estuve 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 en marzo visitando a mi primo rápidamente y me vi con el doctor Guevara creo que la doctora Ordóñez va a estar la encargada de pagar las de el próximo esto sí con todo gusto vamos a estar encargados muchísimas gracias a todos ustedes muy amables doctora Ordóñez ojalá les estén pagando bien muchas gracias a todos encantado de estar acá encantado de conocer a algunos de los panelistas que no tenía el placer nuevamente doctor Herrera doctor Ordóñez muchísimas gracias y al doctor Guevara el presidente muy gentil por la invitación y espero verlos pronto muchísimas gracias gracias muchas gracias a ti por la invitación el día de hoy gracias a todas las personas que estuvieron en esta excelente actividad académica nos vemos el otro jueves chao gracias